Música Que te venga la presidenta, que te venga Randazzo, que te venga el gobernador Scioli, que te venga el intendente de Loma de Zamora a cortar la cinta, es un taller de auto de carrera. Música Me encantó, esto no es un taller querido, un taller me parece demasiado modesto para la inversión y para la calidad de todas las instalaciones, realmente es una, si tuviera que definirlo es como un banco, una lanta muy importante de preparación de equipos de autos de carrera. No lo puedo disfrutar porque todavía no caí. Música Todo lo que sea fomentar el deporte popular, todo lo que sea mejorar la calidad de los servicios que prestamos en el sector deportivo, me parece que es fenomenal, porque en definitiva estamos también mejorando una cosa que, además, el deporte también es una marca argentina, en materia de fútbol, en materia de automovilismo, en materia, no sé, de volei, de rugby, somos un país con marca deportiva, a nivel mundial, por eso, somos una marca argentina y bueno, me parece que todo lo que sea darle calidad, mejorar la prestación del servicio, que es una marca argentina, me parece que debe ser apoyado y debo ayudar como presidenta a ser visible, que sea visible. El Estado debe estar presente en ese tipo de cosas, en el fútbol, en el automovilismo, porque también hacen la cara de un país. El deporte para mí es algo muy, pero muy importante. Medio que era reacio a comprar una propiedad para hacer un taller, ¿no? Estaba muy cómodo hasta ese momento en el que estaba, y mi papá me decía que no quería alquilar, quería alquilar a ser propio, el viejo minchó, 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 hasta que un día vine a ver esto. Lo vi, entré, entonces era calle de tierra, acá era una cancha de hockey, y lo vi terminado. Tuvimos la posibilidad de hacerlo y lo hicimos y salió mejor de lo que uno imaginaba. Las cosas bien, cada cosa en su lugar, muy bien prolijo. Un esfuerzo muy grande que se hizo y es como todo, el camino se construye al andar. Si nosotros pensábamos en esto o nos imaginábamos esto el primer día, uno quizá no emprende eso. Estoy como desbordado ¿no? Porque uno por ahí tiene la imagen de un auto, de un taller de competición y venir acá y encontrarse con esto, la verdad que impresiona. La verdad que es algo sorprendente, poco visto o hecho de tantos años en automovilismo. Nunca vi una estructura de tal forma, digamos, un taller que tenga tantas cosas y tantas comodidades. Impresionante estar formando parte de esta estructura, ver todo lo que ha hecho Gustavo y toda su gente. Que conviene tantas cosas y esté tan bien hecho, es un orgullo muy grande poder compartirlo. Es como todo lo que hace él, lo que empieza lo termina y lucha contra la adversidad. Así que qué mejor que un otro porno de su lado y ayudarlo para poder ahora disfrutar de esto. Es algo impresionante. Jamás imaginé que en la Argentina íbamos a tener un complejo deportivo porque decirle taller es muy poquito. Asombra, más allá que uno lo vio construir, si se vio cómo fue formándose, verlo terminado realmente sorprende. Creo que es un taller a nivel mundial. Vine a ver un taller y me encontré con una boutique. Estas instalaciones corrieron la referencia, ¿no? Corrieron la referencia del automovilismo. Nunca vi algo con este nivel de teoría de sofisticación que tenemos. Pensé que entraba a un laboratorio más que un taller. Me gusta la arquitectura, me encanta la construcción. Soy malísimo dibujando, pero tengo una prima, Dorita Rodríguez, que es un monstruo para todo esto. Y armé una maqueta, la fuimos corrigiendo y ya que está de la obra llegamos a esto. Que para mí, en lo personal, es un orgullo más que enorme. Me encantaría algún día que el grupo de mecánicos, de pilotos, y de este nombre que se hizo tan fuerte en el automismo argentino, que está dentro de todos los medios, que pueda ser la gran hazaña argentina, desde Fórmula 1, NASCAR. Esto es un lujo para la zona, haber apostado por Loma de Zamora. Gracias, me acompaña en esto que para mí es una locura y acompaña en este loco. Gracias y buenas noches para todos. ¡Suscríbete al canal!